Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol Comenzamos con los cuartos de final de la Copa América, Colombia eliminó a Uruguay El partido terminó en empate a cero, pero en la tanda de penaltis los colombianos se impusieron 4 goles por 2 Con una gran actuación de David Ospina deteniendo dos penales de manera monumental Y de esta forma Colombia espera rival entre el ganador de Argentina ante Ecuador Que se juega al momento de grabar este video Pablo Sarabi ha encendido las alarmas de la selección española ya que ha sufrido problemas en el aductor de su pierna derecha Y es duda para la semifinal, algunos dicen que está prácticamente descartado para el partido ante Italia Pero aún hay esperanza Pablo Dybala subió una foto en redes sociales en la que aparece con Paul Pogba Ambos futbolistas disfrutando de las vacaciones en Miami La fotografía provocó todo tipo de comentarios entre los aficionados bianconeros Que recalcaron que desean que jueguen juntos la próxima temporada en la Juve No es la primera vez, puesto que Pogba coincidió una temporada con Dybala en la Juventus Esperemos si el conjunto italiano logra fichar al francés campeón del mundo El Milan podría ser el destino de Filippe Coutinho para la próxima temporada El Barcelona le está buscando una salida desde hace tiempo No entre en los planes del club y por ello el equipo lo ha ofrecido al Milan El único problema para su traspaso sería el salario del brasileño Te dejamos la pregunta del día ¿Crees que Filippe Coutinho deba salir al Milan? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video El Atlético de Madrid está buscando una nueva sesión por Moussa Dembélé Jugador del Olympique de Lyon El delantero siempre ha manifestado su deseo de seguir vistiendo la camiseta rojiblanca Con la que apenas tuvo oportunidades El Olympique tendrá y deberá de analizar la oferta y ver si termina aceptándola Lucas Vázquez ya está plenamente recuperado Y tras renovar le toca ganarse la confianza de Carlo Ancelotti Con Zidane era fijo pero con Ancelotti nunca jugó A pesar de estar de vacaciones no ha dejado de asistir a Valdebebas Para apresurar su recuperación del esguince del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda Esperemos que tengan buena relación Toni Kroos anunció hace unos días su retirada de la selección de Alemania Con la que fue campeón del mundo en 2014 en Brasil Justo antes de fichar por el Real Madrid Ahora se centrará en sus últimos años como futbolista merengue Me retiraré en el Madrid estoy completamente seguro Aseguró el alemán En más información Vitolo será jugador del Getafe el próximo lunes o martes Tanto Getafe como Atlético de Madrid comienzan a entrenarse el próximo día 7 Y para entonces Vitolo ya debe estar entrenando con sus nuevos compañeros Terminamos con Martín Odegaard Quien se despide del Arsenal con una carta abierta a los aficionados Muchas gracias por estos 6 meses Mi tiempo en la familia del Arsenal siempre ocupará un lugar especial en mi corazón Os echaré de menos a todos Gracias familia Gunner Siempre en mi corazón Escribí en Instagram Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Trajo para ti Brandon Ambris Sígueme en mi Instagram Brandon-ambriz Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video Hasta la próxima en Adictos Futbol No olvides suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!